La participación de la Fundación en el Congreso de UNESCO es fruto de un acuerdo estratégico entre la Fundación y UNESCO para desarrollar innovación en el área educativa y definir proyectos conjuntos. Lo que pretendemos es, sobre todo, que la voz del joven esté presente en el Congreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!